Gloria a Dios, vamos a abrir nuestra Biblia, yo quiero tomar un tema muy especial para las hermanas que hoy están de fiesta ¿Dónde están las hermanas que están de fiesta? no están acá, levanten la mano todas las hermanas mujeres, 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 muy bien, Dios te bendiga Ahora los hombres levanten su mano, algún hombre que no levanta su mano Mi pregunta es a las hermanas mujeres, una pregunta ¿Cuándo fue el día internacional de las mujeres? ¿Cuándo fue? Yo pensaba que ni sabían ustedes, ayer Y quiero decirles que hace 74 años, en 1975 cuando la ONU convocó la asamblea a nivel internacional Para dar más el valor a las mujeres Es decir que antes de los 44 años, las mujeres No había más valor en la sociedad ¿Me están oyendo? Estoy hablando secularmente Si ayer fue 8 de marzo, el día internacional de las mujeres 44 años, el día que yo nací, fíjese Yo nací en 1975 Cabal tenemos los 44 años Ahora Si el mundo En la sociedad Hace 44 años Dieron otro poquito el valor de la mujer Otro poquito Porque más antes La sociedad La sociedad Cultura Naciones Países Las mujeres lo tienen marginada Violada Como usted quiera decir Pero Ahora ¿Qué dice la Biblia en cuanto al valor de la mujer? Esta noche Yo quiero Que usted abre su oído Usted trae oreja ¿Cuántos traen oreja? Pero no todos traen oído Por eso dice la Biblia El que tiene oído Oiga Lo que el Espíritu dice A las iglesias ¿Cuántos tienen oído en esta noche? Muy bien Voy a Compartir este tema El valor De la mujer Desde la perspectiva De la palabra O sea En otras palabras ¿Qué dice la Biblia Acerca De las mujeres? Ah pero Dirán Nosotros los hombres Y para nosotros no hay Ahí pues Eso vamos a escuchar hermano No tengan pena Un hermano me dijo Hermano Felipe Ya vino para compartir el pastel Yo no traje pastel Hermano Pastel ¿Qué hay? No Lo que yo quiero compartir Es palabra hermano Pastel Todos los que tienen galguería Si Pero no Palabra es palabra Bueno ¿Cuál es el tema? Dijimos ¿Cómo? El valor De las Mujeres Ya dijeron una palabra Que viven las mujeres Pero ahora ¿En qué manera vamos a Ver en la Biblia Que si las mujeres viven? ¿En qué manera? A eso vamos a estudiar hoy Para esto Yo quiero llevarles a Primera Carta del apóstol Pablo A los corintios Capítulo 11 Y su versículo 11 Tome su tiempo Son a las Nueve con Catorce minutos No Ay señor No Con nueve minutos Y si dicen que ya no sigo Me dicen hermano Pastor Porque a veces yo me pongo A hablar hasta Toda la noche Mejor Ahí está el pastor Para Que tome el tiempo ¿Ya lo tienen? Bueno 11 11 Primera carta Del apóstol Pablo A los corintios Sin embargo Dice la Biblia Así en En mi Biblia Ahí dije Que es una versión Diferente Pero dice Sin embargo En el Señor Ni la mujer existe Aparte del hombre Ni el hombre Aparte De la mujer Versículo 12 Porque así como La mujer Procede ¿De dónde? ¿De dónde procede La mujer? Del hombre También el hombre Nace ¿De dónde? Nace De la mujer Así dice la Biblia Pero todo Pero todo Procede ¿De dónde? De Dios Pueden sentarse Hombre Y mujer Yo no voy a hablar De otro Género Yo no voy a hablar De Como dijo Un hombre Tal vez es la mitad De mujer La mitad De hombres Dice Y por qué Porque un niño Le preguntó A su papá Papá Le dice Yo quiero Que usted Me saca Una verdad Dijo el niño Desafió al padre Y le dice Yo quiero Que usted Me dice El diablo El diablo es Mujer O es Hombre Así dijo El niño Entonces Papá Se queda Un poquito Así Asustado Y qué voy A decir Ahora Y se les Ocurrió Decir Ah El diablo Es hipócrita Dijo Un poquito De mujer Y un poquito De hombre Dijo Ahora Qué dicen Pastores Qué es el diablo Es mujer O es hombre No Por eso Quiero Que entendamos La palabra Hay una discusión Aquí hermano Con los pastores Fíjense Qué dicen Hermanas Qué es el diablo El diablo Es hombre O es mujer Exacto El diablo No es hombre Ni mujer Es un ángel Caído Que les quede Claro Si tu hijo Tu hija Te va a preguntar Qué es el diablo El diablo Es un ángel Caído Entre los ángeles No existe Género De masculino O femenino Si es un ángel Caído Se les quedó Claro Pero hoy La Biblia Nos enseña Cuando Pablo Escribe Esta palabra Porque en los Corintios Había un problema Y ese problema Venía De la cultura Que entre las mujeres No vamos a dar Tiempo Que las mujeres Es muy baja En la sociedad Es igual Es igual Como Hermanos Yo recuerdo Hermanos Cuando Te Agua Priete Once Doce Año Más Tengo Más o menos Más o menos ¿Verdad Kiko? 200 O sea El problema Viene de la cultura Viene de la costumbre Pero ahora Pero ahora ¿Qué dice la Biblia? Por ejemplo Ahora Jalon Hermanos Mato Kimin Hermano Oye Koyichinko Kati Kukos Shish Bentuna Maka Kiyay Vos Shim Bentuna ¿Verdad Kiko? Kiko 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 Mato Kimin Yish Hermano Por todo Lado Dicen Así Maka Kiko Shim Bentuna Maka No Shim Bentuna O sea Ese problema Es un problema Social Cultural Si usted Quiere decir Pero ahora ¿Qué dice la Biblia? La Biblia Tiene la enseñanza Exacta Tanto Al hombre Como La mujer Quiero decirle esto El hombre Y la mujer Tienen la misma Dignidad Delante de Dios ¿Me están oyendo? Repito otra vez El hombre Y la mujer Tiene la misma Dignidad Delante de Dios Ahora Con el hecho De que cada uno Con su responsabilidad El hombre Tiene una responsabilidad Tal como Dios Dice La mujer Tiene otra Responsabilidad Tal como Dice La Biblia Por eso Pablo Dijo Él Así de esta Manera ¿Me están oyendo? Y quiero que Entiende esa palabra Dice él Sin embargo O cuando la palabra Sin embargo Es que él Ha dicho una cosa Más antes Pero él Sin embargo En el Señor Oiga bien En el Señor Puede haber Muchos Muchos comentarios Puede haber Muchas cosas Es que la mujer Es así El hombre Es así Hermano Así es Pero dice la Biblia En el Señor Me están entendiendo La palabra La palabra En el Señor No dice En la iglesia No dice En San Juan No dice No En el Señor Dice Ni la mujer Existe aparte Del hombre Así dijo Pablo Ni en el Dice Ni en la mujer Existe Aparte Del hombre Dice Porque dice Ni el hombre Aparte De la mujer En otras palabras Oiga bien La mujer No puede existir Sin Sin Juan Sin Felipe Sin Pancho Sin Pedro O puede No puede La mujer No puede existir Por obra De Dios Por la naturaleza De Dios La mujer No puede existir Sin el hombre La mujer Puede ser mujer Pero sin el hombre Ya todos Se quedaron Serios ¿Verdad? Ahora dice La Biblia También Los hombres No podemos Existir Nosotros Sin Sin Las mujeres El hombre Puede ser Hombre Es que yo Soy macho Pero sin la mujer Hermano No somos Nada Oiga bien Ambos Se complementan Mujer Y hombre Se Complementan Mire Como es la mano De Dios Como es la obra De Dios Estamos diseñados Dentro del plan Maravilloso De Dios El hombre Y la mujer Se complementan Yo digo a los jóvenes Si todavía No estás casado Estás todavía Incabal No estás cabal Si la Si la muchacha Todavía No ha encontrado El muchacho Todavía no está cabal Porque le falta Una parte Y cuando se casan Entonces Se complementan Cuántos días Son completos Ya Levanten la mano Los que son Completos No Levanten su mano Hermano Yo no se voy a llevar A usted Eso Levanten su mano Diga Ya soy Completo Diga Y los Incompletos Ajá O sea Que le falta Pues Le falta Esa parte La Biblia Dice Cuando Pablo Dice Él Porque así Como la mujer Oiga bien Así como la mujer Ah que interesante Esto Dice Procede del hombre También el hombre Nace De donde nace El hombre La mujer Es lamentable Hermano Cuando nosotros Perdemos El respeto A las mujeres Es lamentable Cuando el hombre Pierde el respeto A la mujer Porque nosotros Venimos De una mujer Por mano De Dios Si No por mano Humana O por Por mente Humana Es por mente De Dios Porque esto Está diseñado Por eso dice Que el hombre Nace de la mujer Si Dios bendiga A mi mamá A mi papá Porque por ellos Estoy aquí ¿Cuántos tienen todavía? Papás Dele la gloria A Dios Y los que ya no tienen Solo diga Gracias Si ya en paz Descanse Ya está en el cementerio Pero diga Gracias papá Porque por usted Estoy aquí Gracias mamá Porque por usted Estoy aquí Claro Es obra de Dios Pero hubo alguien Ahora dice Seguimos Leendo Pero todo Oiga bien El apóstol Pablo Dijo Pero todo Procede de Dios El hombre Procede de Dios La mujer Procede de Dios ¿De dónde sacaron Todos esos Homosexuales Lesbianas Eso ya viene Del pecado Eso ya viene De la desobediencia Pero hombre Pero hombre Mujer Está en el plan De Dios Yo quiero pedirles Hermanas Mujeres ¿Por qué no levantas Su mano y digas Gracias Señor Por serme Mujer Le voy a contar Un anécdota Un anécdota Hermano Y esa anécdota Dice que Un hombre Estaba arrepentido De ser hombre Porque dice Que estaba viendo Las mujeres Que las mujeres No trabajan Y este hombre Estoy arrepentido De ser hombre Porque yo Si fuera mujer No trabajaría Dijo él Entonces su mujer Le dijo ¿Por qué me está Reclamando a mí? Reclama a Dios Porque el Señor Es el que te concedió Ser hombre Y este hombre Dice que empezó A reclamar a Dios Padre ¿Por qué me diste Ser hombre? Yo quiero ser mujer Dijo Vaya Y Dios le dice Conviértate pues Como mujer Y se convirtió Él como mujer Y la mujer De él Se convirtió Ser hombre Un anécdota ¿Y qué pasó? El hombre Que se había Convertido Ser mujer A las cuatro De la mañana Se levantó En cambio El hombre Se quedó Roncando Otra hora En la chamarra Y empieza A él A hacer las cosas Y la cocina Preparar Desayuno Y todo Y cuando todo Ya estaba preparado Se fue Ella Porque entonces Ella se fue A despertar A su esposo Levántate Ya está el desayuno Muy bien Se levanta el hombre A ser relajando Muy bien Quiero agua Caliente Para lavar Mis manos Dijo el hombre Vaya Aquí está Y lavando la mano Y dijo El hombre Voy a trabajar En el campo Y ella Se quedó Limpiando La casa Cuidando Los niños Había un montón De ropa Que lavar Y los niños Estaban llorando Y hay que hacer esto Lavar el trasto Y todavía El hombre Le dijo Que tienes que llegar Dejar mi refa A las nueve De la mañana En punto Y ella Mira pues Empezó a hacer Todo Y mirando El reloj Que ya hacía Falta Y a las nueve Y se fue Y cuando llega Mire a las doce En punto Mi almuerzo Y entonces Regresa a ella Y cuando regresa Todavía había trabajo Hay que darle comida A los coches A gallinas Y a esto Y lo otro Y llega la hora En punto A las doce El almuerzo Y el hombre Regresa a las doce De la tarde Dijo él Y había una maca Ahí empezó A maquiar Y la mujer Seguía trabajando Seguía trabajando Llegaron Una semana Dice que este hombre Ya estaba arrepentido ¿Por qué me convirtió Ser mujer? Ya no aguanto Porque cuesta ser mujer ¿Qué tanto trabajo? Y él Empieza otra vez A reclamar Al Señor Padre Perdóname Conviértame Otra vez Ser mujer Ser ¿Cómo ser? Hombre Porque yo no aguanto Ser mujer Entonces dijo El Señor Para mí Todo es posible Pero una cosa Que quiero decir Le dice Tienes que aguantar Otros nueve meses Porque ya estás Embarazada Que tremendo Hermano ¿Qué les parece? Mujer Nunca piensas Llevar el papel De un hombre Porque Mujer eres Es el don de Dios Que tiene Hombre Nunca pensamos Hermano Si yo fuera mujer Porque si vas A cumplir O vas a hacer El papel De una mujer Les aseguro Que vas a hacer Vas a arrepentir El valor De la mujer Hay Ahora Para ese valor Hay una condición Ah no Es que hay condiciones Hay requisitos Que llenar Para que una mujer Tenga valor Porque si usted Pierde ese valor Lo va a perder Igual nosotros Los hombres Hay hombres hermanos Pierde el valor Yo he visto hermanos En la iglesia Cuando presenta Un niño en la iglesia Solo la mujer Yeah Hermano Vine a presentar Mi niño Y el hombre Se quedó en la casa Que está perdiendo El hombre Su valor Su responsabilidad Porque no quiere venir Yo no he visto Un hombre venir Presentando su Nesh Mira mi amor Yo no voy a la iglesia Pero llevar Nuestro diezmo Bueno Él está perdiendo Su responsabilidad Ora por mí Dice Y él Mirando el chavo Del ocho Está perdiendo Su responsabilidad Pero Igual Las mujeres Viste una hermana De acuerdo Proverbios Capítulo treinta y uno Verso diez Bueno Me dice hermano Pastor Cuando paso la mano Si Por favor Porque si Amén Gloria a Dios Bueno Vamos a buscar El libro de proverbios Ah Pero este Libro de proverbios Dice Vamos a buscar A capítulo treinta y uno Fíjense hermanos Pastores Me llama mucho La atención Dice que Acróstico A la mujer ejemplar Que es un acróstico Según Proverbios Treinta y uno Diez Acróstico Es como un índice Por ejemplo El alfabeto Español ¿Cómo es el alfabeto Español Hermana Hermanita Que grado Tienes en la escuela Sexto ¿Cómo es el alfabeto En español? Una vez yo pregunté A una señorita Que estaba Ya casi Culminando Su Tercer básico ¿Cómo es el alfabeto Español? No sé Dijo Alfabeto Español Es A B C D E F G H I J Y alfabeto Inglés A B A B D C I Y el alfabeto Griego Alfabeta Gamma Delta Y K Palanda Mu Nu Si Omicron Ahora ¿En qué alfabeto Está escrito Este proverbio? Está en alfabeto Griego Como un acróstico Y mire Ese listado Oiga bien hermano Este listado Y dice aquí En la Biblia Acróstico A la mujer Ejemplar Entonces Ajo La Un Listado Int Man Kutsivan Te Jun Kia A Jun Kia Int Con J Y ¿Cómo dice El versículo 10? Ahora en mi Biblia Dice aquí hermano Oiga bien Mujer Ejemplar ¿Dónde Se hallará? Eso es lo que dice La Biblia Internacional ¿Ah? Si Voy a repetir Esta Dice Mujer Ejemplar ¿Dónde Se hallará? ¿Dónde? El Señor El Señor Le ha dado Ese valor Pero Tiene que Cumplir Ciertos Requisitos Es como que Los pastores Acá hermano Oiga hermano Pastores Nosotros los pastores Para ser pastor Hay que llenar Requisitos O no O de una vez Hermano Aquí de la corbata Hermano Cuando usted Fue posicionado Con pastor Llenó algún requisito O de una vez Hermano Ven aquí Va a ser pastor Llenó requisito Un hermano Me dijo Una ocasión Oiga bien Felipe Me dice La iglesia Es público O es privado Me dijo Así me desafió Ese hombre Yo dije Aquí en esta área Es privado Ahora allá Si es público Cualquier puede sentar ahí Cualquier persona Cualquier aquí No se puede Pero aquí sí Aquí es privado Hay que llenar requisitos Hay que Hermano Gracias pastor Por la confianza Pero yo si soy Un poco celoso Yo no doy micrófono A cualquier persona Hay que llenar requisitos Una vez Un predicador Llegó allá En Tizate Como yo vivo En Tizate Me dice Hermano Yo soy pastor Yo vengo De tal lugar Muy bien Lo primero Que yo pedí A este hombre Su carnet Su credencial Ah es que no tengo Lo siento señor Pero aquí no Llenar requisitos Igual manera Oiga bien hermana Hay que llenar requisitos Para que la mujer Una mujer ejemplar Delante de Dios Vamos a ver Mujer ejemplar ¿Dónde se hallará? Es más valiosa Que las piedras preciosas ¿Cómo es el valor De la mujer? Ay Dios mío Dice que son Valen más que Las piedras preciosas Como el jaspe Como el diamante ¿Cuánta gente Ahora hermano? Buscando diamante Buscando oro Buscando piedras De valor Pero dice Que las mujeres Pasan más El valor Pasa más Así dice la Biblia Pero ¿Por qué pasa? Ahora vamos a ver Este ejemplo Dice Versículo 11 Su esposo Confía plenamente En ella Su esposo Confía Plenamente En ella Y no necesita De ganancias Mal Habidas Yo pregunto A los hermanos Varones ¿Confía usted En su esposa? ¿O a su esposa? ¿Cuántos confían A su esposa? No hombre ¿O creo que ¿Cuál es la hermana? 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 ¿Verdad? ¡Catijo Chimila! Estados Unidos Pero como Junkhiaya De ejemplar De valor ¿Cuál es la hermana? ¿Cuál es la hermana? ¡Cuál es la hermana! ¡Cuál es la hermana! ¿Cuál es la hermana? ¿Cuál es la hermana? ¿Cuál es la hermana? No, es que el valor de la mujer tiene que llenar requisito para que el hombre se confíe en ella. ¡Alabas a Dios! Una mujer ejemplar es que ella va a ser fiel pues a su esposo, a la sociedad, en la iglesia, por donde quiera que vaya. Una mujer, como se dice, con la cara levantada para arriba. ¿Amén? Porque no va defraudada su esposo. Así es. Y dice la Biblia, el versículo 12, ella le es fuente de bien y no mal. Fuente de bien. ¡Aleluya! Una mujer es fuente de bien en la familia, en la iglesia, con su esposo, en todo área de la vida. ¡Qué bueno! ¡Qué hermano! Aquí hay en Chagoranzalán, hermano. ¡Gloria a Dios! Porque ellas son fuente de bien. Yo he visto, hermanos, con nosotros allá, casi la mayoría de las mujeres son las que llegan a visitarme. Hermano pastor, venimos a orar por usted, trajimos esto, trajimos esto. Pero a ver, nosotros los hombres hemos ido un poquito codo. ¿Sí? Casi mixti, hermano. Excepto si... Hermanos, hablando de hombres, en Chagoranzalán, Dios, hermano, pastor. Pero la mayoría es hermana. ¿Por qué? Porque esas mujeres son fuente de bienes. ¡Alaban a Dios! Eso es el valor de la mujer. Y dice también mujeres emprendedoras. ¿Qué es la palabra emprendedor? La palabra emprendedor es las mujeres que hacen cosas, hermano, para que su familia puede salir hacia adelante. Dice el versículo 12, ella dice, el versículo 13. Anda en busca de lana y de lino, gustosamente trabaja con sus manos. Mira, hermano, tal vez es 1%, 2% y chinchivinchante, la mayoría, el chinchivinchante. ¿Quiénes hacen los huipiles? Los que... ¿Ah? La mujer. ¿Y cuándo vale un huipil ahora? La más cara dice que vale 1.500. Y mi camisa, 75, ¿qué sale? ¿De esa camisa, hermano? 150. ¿Azú, 75? ¿Maja coche? Con la comparación de 1.500. ¡Ah! Mujeres emprendedoras. Yo he visto mujeres emprendedoras. Mira, hermano, a ti yo emprendedora, fíjese que las mujeres tienen varios ingresos. Tienen negocios, tienen cría de animales, de cerdo, de ganado. Y esto, eso se llama valor agregado en la familia, que además de lo que gana el hombre. Es lo que yo he aprendido en lo que se llama microempresas. Hace 20 años, me fui a capacitarme en Nicaragua, en Costa Rica, hablando de lo que es microemprendimiento o microempresa. Pero yo entendí que las mujeres hacen más emprendedoras que los hombres. O sea, son más negociantes en trabajo, en valor agregado. ¿Qué tremendo, verdad, hermano? Mira, hermano, eso se llama valor agregado en la familia. Mujeres emprendedoras, eso es el valor de la mujer. Cuando se lavan a Dios, glorifica a Dios. ¡Oh, aleluya! Es como los barcos mercantes, que trae pan de muy lejos de su alimento. Y sigue diciendo lo que es una mujer emprendedora. Pero viene otro, dice el versículo 15. Se levanta de madrugada y da de comer a su familia y asigna tarea a su criada. Fíjese que esta mujer, hermano, es una mujer que también, dice, no está viendo horas ni tiempo. En cambio, nosotros los hombres, hermano. Aún se levantan de noche. Dar comida a su bebé A su niño, aún a nosotros Mi esposa Dios bendiga, mi esposa se llama Lidia A veces cuando yo salgo A predicar, me prepara un termo De café y a veces Llego, aquí está café Mira hermano, de verdad Ese valor de la mujer Tanto en la iglesia, en la casa Hermano, en todo Sentido Dios que blanca y hermana tía Bueno, mire pues Viene otro valor de la mujer Dice que calcula el valor De un campo y lo compra En cambio nosotros nos metemos en un negocio Pero ni salimos ¿Cómo lomot? ¿Pad uso el valor de la mujer? Y entonces ¿ Sin tiene que entender la mujer? ¿Qué tiene que entender la mujer? ¿Viene que entender la mujer? ¿Qué tiene que entender la mujer? El mundo Soy un chueco para comprar Por ir en el mercado ¿Cuánto vale esto? 10 muy bien ¿Cuánto vale este? 15 muy bien Pero mi esposa es diferente Cuando ella va en el mercado Lo trata y no sale en 5 Y no sale en 7 hasta con 50 centavos Dice tal vez hay una rebaja Jaja mire Ese es el valor Por eso Amén Amén Ay mi amor Ay mi amor No pasa el día sin ti Dice Ay este no pasa el día Porque ahora me cuesta la vida Vivir contigo ¿Por qué cambia la palabra? Si tener a una mujer hermano Una bendición Hombre hermano Lanz el tiquín Chújala Caírse absurdo a la hermana Porque esta mujer Dice que cuando compra algo Lo primero está viendo el valor Si eso vale O no vale Y empieza a calcular Pues Cambia en nosotros ¿Cuánto vale ese sombrero? 75 Ah está bien Puro hombre Puro macho Y se queda sin dinero ¿Y las mujeres? ¿Ustedes que chichar las hermanas ya? Ya me voy a ir hermano Hoy yo tengo que viajar A la una de la mañana Para el consulado americano Tengo que ir allá Por eso ya Me procuro salir ¿Pero qué dicen hermano? ¿Terminamos? Ah bueno No, no, no Seguimos porque falta Falta Ahora dice Oiga bien hermano Y dice la palabra Calcula el valor De un campo Y la compra Y su ganancia Planta un viñedo Dice Delicia Y dice Se decida Desiña la cintura Y se apresta Para el trabajo Hermana Las mujeres Han sido más Fieles Que los hombres Y le voy a decir Una verdad Si se va un hombre En los Estados Unidos Siempre este hombre Perdónen lo que voy a decir Va a cometer error Y como es un caballo Pues suelto En el portrero Pero Dios bendiga A las mujeres Que han sido fiel A sus esposos ¿Qué tal las hermanas? Yo soy un poco Directo en hablar Por eso dice Que se siguen los lomos Es un shock De Dios Alamos a Dios Se complacen Las prosperidades De su negocio Y no se apaga Su lámpara En la noche Con una mano Sostiene el uso Y con la otra Tuerce el hilo Esas son las artes Las mujeres También son artistas ¿Si o no? No hombre Yo no escuché Las mujeres Las mujeres También son artistas Una oportunidad Fuimos a Champerico Y una hermana Que vino de Holanda Una hermana Y ella se quedó Sorprendida A ver Todas las mujeres Mire Puro flor Aquí Pájaros Pavorreal Conejo Ardilla Todo Entonces La hermana Me preguntó De Holanda Y estas mujeres ¿Qué grado Sacaron En la universidad Para hacer Ese huipín? Yo dije Hasta algunos Ni pueden leer Pero pueden Porque eso Es el valor De la mujer Son artistas Son artistas Pero mejor Pero mejor Apoyemos Hermano Porque eres Una mujer De valor Amén Tiende la mano Tiende la mano Al pobre Tiende la mano Al pobre Y con ella Sostiene El necesitado Entre las mujeres Ayudan los pobres Un aplausos Lo sacan Lo sacan Empiezan a hacer Como hilo Después lo hacen Como Ya Como Prendas Para sus hijos Eso es la inteligencia Cuantos Cuantos Salaban a Dios Bueno Ya voy Terminando El versículo 23 Su esposo Es respetado En la comunidad Y ocupa Un puesto Entre las autoridades Del lugar Hermano Porque también Dice Pero también Pero también Porque Dice Pero dice Que también Los hombres Es reconocido En la comunidad Cuando se siente Con las autoridades ¿Por qué? Porque Alamos a Dios Hermanos Alamos a Dios Su esposo Es respetado En la comunidad Cuando ocupa Un puesto Entre las autoridades Del lugar Confecciona Ropa de lino Y la vende Provee cinturones A los comerciantes Mira hermano ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahora viene otro valor, fíjese. Se reviste de fuerza y dignidad y afronta seguir el porvenir. Crees que no hay nada, no hay nada, no hay nada. no mire ay señor ah no mire hermano ya no se puede alabar a Dios alabar a Dios hermano cuando habla lo hace con sabiduría cuando instruye lo hace con amor está atenta a la marcha de su hogar el pan que come no es dice no es fruto de ocio o sea amén y sus hijos se levantan y la felicita o sea en la traducción dice ahí los bendice amén cuando salvan a Dios dice el versículo 29 muchas mujeres han realizado proezas pero tú las superas a todas engañosa es el encanto y pasajera la belleza la mujer que teme a Jehová es digna de alabanza y sea reconocido su logro públicamente y dice alabada su obra todos en pie y vamos a dar gracias a Dios por esta palabra mujeres valientes mujeres sabias sabias dice la Biblia el que edifica su casa mas la necia con su mano la derriba donde están las mujeres valientes en esta noche levanta su mano levanta su mano mi hermano y cierra sus ojos y diga a Dios gracias papá gracias Señor por este valor que me has dado ayúdame Dios del cielo nosotros también los hombres gracias Dios porque tenemos una responsabilidad con la familia con la iglesia con la esposa con los hijos oh Señor ayúdenos Dios para cumplir esa responsabilidad bendito sea tu nombre Dios amado gracias por tu palabra gracias por estas mujeres que desempeña un valor tan importante en la iglesia en la familia en toda la sociedad Señor gracias por esta palabra que me has dado gracias por tu siervo nuestro humano pastor por concederme este privilegio gracias también por tus siervos pastores también por la música nuestro humano Andrés bendecimos en el nombre de Jesús que tú le sigas bendiciendo su vida su ministerio gracias amado Padre bendigo Señor a cada familia a cada matrimonio a cada pareja a cada jóvenes niñas y niños en el nombre de Jesús estamos cubiertos con la sangre preciosa de Jesús aplausos al que vive amén aplausos 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 Gracias.